Hola, buen día. Bueno, primero que todo, yo recomiendo afinar la guitarra en Re, un tono menos, o sea, todas las cuerdas un tono menos, para poder tocarla de forma más cómoda, porque se toca sobre Sol, pero claro, sería un Fa si no la bajamos de tono. Entonces, se complican los acordes. Entonces, yo voy a hacer la explicación sobre, haciéndolo relativo, voy a hablar de Sol, aunque realmente lo que está sonando es un Fa, pero porque he bajado un tono, es que si no, no llegas tampoco con la voz, porque hay momentos de mucho apuro vocal, ¿no? Entonces, primero que eso, que sepáis que cuando hago un Sol, en realidad está sonando un Fa, ¿vale? Yo espero haberlo explicado bien. Empezamos por quintas, ¿vale? Si matizar demasiado los mayores, sería Sol, Si, Mi, Si. Empezamos a cantar sobre la misma estructura armónica. Y aquí empezaríamos a hacer el primer cambio de acorde, que sería un Do mayor séptima, y después un Fa mayor séptima, es decir, le meto la voz. No, 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 no. Otra vez el Do mayor séptima. Fa mayor séptima. Y vamos al estribillo, que trabajamos sobre Sol y Do séptima mayor. Aquí hago el mismo, el mismo Do séptima mayor, pero para que suene más suelto, más libre, lo hago aquí, que es más sencillo todavía. ¿Vale? O sea, simplemente es quitar este del Do, del Do, y ya tenemos el Do mayor séptima. No, 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 no. Re menor, La menor, Do menor, Fa mayor, natural. Es un Re con el bajo sobre Fa, Fa sostenido. ¿Vale? En realidad este cambio del Fa, este sería un Re mayor, pero en vez de hacerlo así, para que dé, para que dé esa sensación de subida armónica, que acabaremos en Sol, pues hacemos el Re así, de esta forma. Es decir, repito el estribillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos a las quintas. Así, como más simple, más bruchero. Otra vez, ¿vale? Siempre pagamos por el Do mayor séptima y el Fa mayor séptima. No, 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 no. Y ahora viene el primer cambio importante, que ya veréis que no es complicado. Pasamos a Mi menor. Mi menor, Si menor, La menor. En cambio de tono, a Sol sostenido mayor. ¿Vale? O sea, pasamos del Sol sostenido mayor al Do menor. Del Do menor pasaremos a La sostenido mayor. Y de ahí a Sol sostenido mayor. Y caeremos al Fa menor. Un Fa menor. ¿Vale? Pasaremos del Fa menor al Do menor. Otra vez, La sostenido mayor. Y acabaremos en Sol sostenido mayor. Luego hago la secuencia, ¿vale? Pasaremos del Fa menor al Do menor al Do menor al Do menor. Fa menor. Subimos el Sol sostenido. Y ahí volvemos al estribillo. Fa menor al Do 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 menor Y acabamos con las quintas. Bueno, pues espero que se haya entendido. Es la primera vez que hago esto, así que espero que haya sido comprensible. Gracias por ver el video.